Hola soy Kailo, estoy en Tokio, en Marita y... me enseñan un poco la zona de salida que antes del video anterior hice un poco de hacer una comercial aquí en un sitio para darte los duchazos pagas 10 euros y te mandas un duchazo y después tienes habitaciones para estar echado una hora, dos horas, varias horas bueno, ya me parece que vale... un moche de tu caso va a 3 veces sale a 45 euros pero bueno, 4.500 que son 42 euros pero es la subada padre o sea, si puedes tener que ir te voy a poner una hora, dos horas y puedes echar a los señores, pues es la leche y la verdad es que es muy amplio se pueden sacar fotos de aviones muy chulos aquí hay una guardería que no se si es gratis o no, me imagino que tiene pinta de que sea gratis y bueno, pues acabo para los chiquillos pueden meterse dos horas a aviones, es interesante y bueno y bueno aquí hay un Tatsu que es comida japonesa me imagino y aquí dentro, pues si son un poco...clavada un poco no... no rollo... no rollo AENA pero... aeropuertos de AENA pero...clavada dentro hay un McDonald's ahora vamos a pasar por el TV y aquí está la tienda de rollos caros que compras para quedar bien eso es mal detalle esto de Japón, que guay soy si es amigos, el mundo del souvenir aproximadamente un tremendo viaje un mundo apasionante donde los hay es y aquí hay un Kaiso Shack es una revista... también hay cosas sigo que estamos en último minuto y aquí está el McDonald's 3 dólares y tal y me voy por la puerta de embarque ya que... si no estamos embarcando vamos a empezar van a empezar ahora y nada, el próximo video será... probando el... el asiento que de hecho no hice los videos en la ida y creo que vuelvo a trabajar en un 772 así que... pueden llegar de bien condiciones así que... hasta luego...